Y con agua mágica de Ibel Morales Para ti no más, para nadie más ¡Hueva gay! Desde aquel día cuando te conocí Me gustaba ir a enamorarte Pero no me abriste las puertas de tu amor Ni siquiera una rendija de tu corazón Es que ya tuviste dos, tres engaños Y yo te comprendo, Eva, de mi amor Mejor me voy lejos de ti Tu amigo no quiero ser Quería que fueras mi mujer Mi mujer Dale, dale, dale Agua mágica Cuando quieras que te enseñen a amar de verdad Nunca te detengas en buscarme Ese es el detalle, vive resentida Yo quería curar la seriedad de tu amor Pero no atendiste mi corazón, Eva Que te estaba amando de verdad Mejor me voy lejos de ti Tu amigo no quiero ser Quería que fueras mi mujer Mi mujer ¡Vamos, Sixto! ¡Ponle sabor! Porque rechazaste el amor, mi amor Por eso mejor me voy, me voy Para olvidar tu sonrisa linda No me llames si no es por amor Porque ahora trato de olvidar Tu mirada tan angelical Porque rechazaste el amor, mi amor Por eso mejor me voy, me voy Para olvidar tu sonrisa linda No me llames si no es por amor Porque ahora trato de olvidar Tu mirada tan angelical No me llames si no es por amor Creo que no queremos que digan Mira maíz Y no me llames si no es por amor Pero no me llames si te vas Oaser X Y Y Y ¡Suscríbete!